Ay, pensando en ti, pensando en ti, tan solo en ti Ay, pensando en ti, pensando en ti, tan solo en ti Solo estoy, y cualquier cosa me sabe a ti Cuando estoy, frente al espejo te veo a ti Y tu risa, por donde vaya creo escuchar Y tu figura, que el pensamiento no se borra El lugar, donde dormía es vacío estar Y sin ti, sin ti, es cada noche una eternidad Ay, pensando en ti, pensando en ti, tan solo en ti Ay, pensando en ti, pensando en ti, tan solo en ti Pensando en ti, tan solo en ti Pensando, yo estuve pensando en aquel amor Que me ha hecho tanto sufrir Pensando en ti, tan solo en ti Solo estoy, y cualquier cosa que pruebo Me sabe a ti, a ti Pensando en ti, tan solo en ti Frente al espejo te veo Y soñando estoy yo creo Pensando en ti, tan solo en ti Y tu risa, por donde quiera que vaya escucho Pero miro y no te veo Pensando en ti, tan solo en ti Pensando en ti Pero te sigo queriendo No pienso en nadie Nada más que en ti Nada más que en ti Nada más que en ti Pensando en ti, tan solo en ti Y aunque toda la vida vive esperando Está bien, pues en ti vivo pensando Pensando en ti, tan solo en ti Ignorante aprende y vas a saber Que si regresas pronto nada vas a perder Pensando en ti, tan solo en ti Que de una mujer placera No hay mucho para decir Pero todos dicen de ella No hay mucho para decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!